Fue la mujer de más potencia Que no en tus brazos ni pudiera estar Que no pudiéramos anunciar Si son su hogar o son de pie Que no en tu mente llevo grabado Tu nombre bello hay que ser Mi corazón y yo no iría Me llamarías a mi mamá Mi corazón y yo no iría Nos separamos nunca jamás Mi corazón y yo no iría